Me parece que lo primero que tenemos que rescatar es que se puede ver la política de Estado presente en estas cuestiones que nos interesa a todos los ciudadanos, ¿no? Y me parece muy bueno esto de convocar a las distintas instituciones educativas para que seamos núcleos reproductores de la información y así colaborar para que la sociedad pueda tener mayor información sobre determinadas cuestiones, como la sexualidad, por ejemplo. Unas temáticas, ¿no es cierto?, importantes y que tienen que ver con la salud, con lo educativo, con lo social también, porque se trabaja en todos los aspectos lo que tiene que ver con la salud. Sí, sí, desde ya, porque la persona no es solamente desde el punto de vista biológico, sino también es un componente social, psicológico e incluso hasta filosófico, ¿no? O sea que el tema de la sexualidad se puede abordar desde distintos ámbitos, desde distintas disciplinas. La constitución del ser se hace desde distintos lugares. Usted, haciendo un antes y un después de esta charla, que todavía continúa, ¿no es cierto?, porque estamos en un receso de mediodía, ¿qué cambia?, ¿con qué expectativas se va?, ¿con qué proyectos, digamos, de trabajarlo en la sociedad y utilizar esto que aprendió hoy? Y bueno, fundamentalmente creo que me da un bagaje conceptual que yo hasta este momento tenía, pero que no lo tenía ordenado. Y por el otro lado, plantear esta cuestión de la sexualidad desde otras disciplinas, como en el caso mío específicamente el ámbito de la filosofía, y bueno, abordarlo desde ese tema, ¿no? ¿Esperando, por supuesto, nuevas charlas que vengan desde Nación, gestionadas a través del gobierno municipal y que sigan llegando acá en mercedes estos beneficios? Eso desde ya, de cualquier ámbito, no solamente desde la municipalidad, desde Nación, sino también desde provincia. Me parece que esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre los distintos tres tipos de Estado, la municipalidad, la Nación y la provincia. Esto no es privativo de una sola realidad jurídica, son de todos.